política, con la población, con la ubicación, con la fortaleza militar, sino básicamente con el poderío económico y aquí estamos nosotros pensando en desplegar al Mercosur como la base fundamental para que estos proyectos integracionistas puedan avanzar. Y otro elemento, estamos en una fase de despliegue de la globalización neoliberal, donde grandes compañías internacionales se apoderan del planeta. ¿Proveciendo la crisis incluso? No, antes de la crisis y con la crisis esto se agudiza. ExxonMobil, General Motors, son más grandes que naciones enteras y no estoy hablando de naciones africanas, estoy hablando de Austria, de Holanda, son los que dominan el planeta con la complicidad y el apoyo indiscriminado de grandes estados imperiales que hacen guerras para apoderarse del planeta. ¿Cómo va a desarrollarse un país como Venezuela? Solo, sin contar con el apoyo y la colaboración de otros países y los otros países también. Piensa en ese sentido. Brasil es la séptima economía del planeta y ellos con toda esa potencia están absolutamente convencidos de que solo podrán desarrollarse uniéndose con el resto de los países. Esto adquiere una dimensión superior en el marco de la crisis. Una crisis donde el mundo del capital se hunde, donde hay un huracán financiero que está azotando a continentes enteros, donde hay una situación de retroceso productivo y una crisis social que implosiona y a su vez también hace implosionar a los sistemas políticos. Nosotros nos tenemos que defender ante esos embates de la globalización, ante esos impactos de la crisis y solo lo podemos hacer en el marco de la integración también para ponerle un freno a la fuerza expansiva, expansionista y agresiva, anexionista, digámoslo así, del imperialismo estadounidense, que lo ha demostrado a lo largo de todo el siglo XIX o parte del siglo XIX y todo el siglo XX.